¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También ya el equipo de redes sociales está muy al pendiente de todos sus comentarios y sus mensajes que nos están haciendo llegar a través de Espacio Ciudadano. El día de hoy tocaremos un tema muy importante que ha causado mucha polémica y por supuesto también una serie de indignaciones en diferentes regiones del estado de Oaxaca. El tema que se ha calificado como negligencias médicas y que por supuesto se ha dado a conocer principalmente por el tema de los partos en diferentes regiones como les comentaba hace unos momentos. Pero el día de hoy para detallar exactamente y también aclarar estas dudas, comentarios y demás, tenemos en el estudio al doctor Fidel López López, quien es el subcomisionado médico de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Oaxaca, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Oaxaca, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado y por supuesto aclarando todas estas dudas para que usted también nos haga llegar sus comentarios. Para dar inicio a este programa vamos a presentar un reportaje especial de nuestro compañero Juan Antonio Ilescas acerca de este tema. Escuchemos pues de qué se trata. En noviembre del 2013 la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca inició el expediente de queja DDHPO-573-01-WAX-2013 contra personal del Hospital General Aurelio Valdivieso con motivo de la denuncia hecha por el ciudadano Eduardo Tapia García por la cancelación en el año 2001 del área de enfermos renales, lo que originaría el fallecimiento de 83 pacientes que requerían de seguimiento dialético y de laboratorio mensual para el control de su enfermedad. Con motivo de esta queja, la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca realizó un recorrido por ese hospital y constató sobresaturación por incremento de pacientes, inexistencia de regulación sanitaria, espacios limitados para atender a pacientes, falta de personal médico, camas, ropa de cama, instrumento de trabajo, ventilación y de mantenimiento en los lugares de trabajo. También encontró atención médica en términos de demanda, negación de servicios, escasez de insumo básico, alcohol, material de curación y falta de infraestructura. En el 2014 la institución encargada de otorgar servicios de salud en Oaxaca se vio inmersa en denuncias graves por desatención y negación de servicios médicos a por lo menos 12 mujeres que dieron a luz en la vía pública o en patios de centros de salud. En el plano nacional, Oaxaca está ubicada como una de las últimas entidades en las que su población está afiliada a alguna institución médica o de salud. Según cifras del Inegi, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el mayor porcentaje de derechohabientes, con un 48.8 por ciento, seguido del Seguro Popular que cubre el 36.2 por ciento de la población derechohabiente. El 8.7 por ciento de las personas se declaró derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste. Escándalos como el abandono de toneladas de medicamentos caducos con valor millonario en la bodega de Seguro Popular ubicada en Tlalistac de Cabrera llevó a la cofeprisis y a la profepa a la clausura del inmueble. Y mientras que por un lado se dejaron caducar los medicamentos, por otro se denunció la escasez de estos insumos básicos, lo que llevó a la suspensión de labores en hospitales como el Aurelio Valdivieso, Juchitán, Pinotepa Nacional y de la niñez oaxaqueña. El gobernador Gavino Cue anunció que en el próximo ejercicio fiscal, Oaxaca recibirá un presupuesto de mil millones de pesos en recursos federales para fortalecer sus servicios de salud. Las deficiencias continúan en estas instituciones y van desde el maltrato por parte de guardias de seguridad hasta los actos de negligencia médica y negación de servicios. Bien, y este es parte del escenario que tiene el Hospital General Aurelio Valdivieso, por lo menos en el área de visita, en el área de espera, en donde decenas de familiares de pacientes internados en este nosocomio pues tienen que convivir en estas situaciones. Esta no es un área específica para dormitorios, sin embargo la necesidad de la gente pues los ha llevado a habilitar estos espacios como tal. En el 2013, una mujer recibió atención de parto en el Hospital Regional de Tuxtepec y se le practicó cesárea. Después fue canalizada al área de ginecología y obstetricia, donde una enfermera le practicó una transfusión de sangre de un grupo sanguíneo distinto al suyo, además de que esta transfusión no fue indicada por algún médico, lo que le provocó una falla renal aguda. Con imágenes de Citlaly, Aragón y Víctor Vázquez, información de MBM Televisión. Bueno, ahí tenemos estos datos importantes que recolectó nuestro compañero Juan Antonio Ilescas. Vámonos rápidamente a la presentación de este día del doctor Fidel López López, quien es el subcomisionado de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Oaxaca. Bienvenido doctor y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestra institución. Perfecto. Primeramente, hablando precisamente de la institución, ¿qué papel juega la Comisión Estatal? ¿A qué se dedica? Mucha gente desafortunadamente no tiene el conocimiento al 100% de qué existe y de las funciones que tenemos en esa comisión. Y por supuesto, ante estos casos de negligencia, y a rato también detallaremos bien bien a qué se refiere una negligencia y otras cuestiones para que puedan intervenir en estos casos. Con mucho gusto. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico nace por este decreto. La legislatura, la 59ª legislatura, promueve precisamente la ley de creación y se hace precisamente un organismo público autónomo. Y esto yo quiero dejarlo muy en claro para la gente que nos escucha porque nuestra institución no tiene nada que ver por dependencia de alguna institución, por ejemplo, salud, por ejemplo, gobierno. Exacto. Es una institución totalmente autónoma y eso nos da la gran ventaja para hacer todas nuestras actividades que se han programado precisamente en esa ley de creación. A partir de 2005, inicia sus actividades, así que el próximo año completaremos 10 años de actividad y en 10 años nos ha dado una gran experiencia de lo que hemos vivido y estamos creciendo paulatinamente. En realidad esto vino a iniciativa de los conflictos en cuanto a la atención médica y por supuesto que es una de nuestras grandes tareas lo que hacemos, ver ese conflicto, dónde está el problema, si hay razón de los usuarios o los prestadores de servicio para hacer precisamente un análisis correcto de estos casos. Sin embargo, nuestra comisión pues tiene muchas otras tareas precisamente como es la de procurar influir precisamente en la protección de la salud que es un derecho que todos los ciudadanos tienen y que constitucionalmente ya está escrito. También tenemos muchas otras tareas como es la capacitación, buscar la mejora en la calidad de la atención médica, que eso para nosotros es muy importante y la capacitación juega un papel preponderante. El campo de acción es vasto en esta comisión, obviamente estamos hablando de temas de capacitación, temas del derecho a la salud, temas que tienen que ver también con incluso el desarrollo de la familia como tal porque en el seno familiar es donde se vierte toda una serie de medidas también desde los padres hacia los hijos para el cuidado de la salud. En esta situación ahora habrá que definir el tema de las negligencias médicas, sin embargo, eso deriva de unos ciertos cuidados que se tienen que dar antes de que ocurra una negligencia médica como tal. Platíquenos brevemente cómo ustedes definen una negligencia médica y a partir de qué eventos. Claro que sí. Tengo que comentarles algo muy importante que para nosotros lo importante no es atender más quejas, sino al contrario, evitarlas. Y cómo las evitamos precisamente buscando los mecanismos para que haya mejor atención médica en nuestra población. Por una parte. Por otra parte, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de analizar los casos, debo aclararles que nosotros utilizamos lo que llamamos los métodos alternos de solución de conflictos. Es un trámite extrajudicial en donde nosotros analizamos el caso, buscamos una conciliación, buscamos un intercambio de ideas para llegar a una autocomposición y de esa manera terminamos muchos de los asuntos que nosotros tenemos. Y algunos otros casos sí siguen un proceso, pero quiero decirles que nuestro trámite es un poquito vasto, complejo, pero lo que tratamos de decirle a nuestras gentes es que tengan confianza con esta institución, que lo que nosotros hacemos es una actividad totalmente imparcial y esto no fue creado para nuestros usuarios o para los prestadores de servicios. Así pues que la autonomía y la imparcialidad son dos cosas muy importantes que nuestra institución tiene. Y si queremos hablar un poco de negligencias, tendríamos que hablar de ese daño que a nuestro paciente pudiera susterle. Nosotros llamamos a esto efectos adversos y los efectos adversos son los daños que se producen durante la atención médica sin que tenga que ver como origen la enfermedad misma. Por ejemplo, un paciente que va a operarse de una hernioplastía y que no tiene por qué infectarse la herida, se le infecta. Eso sería entonces un efecto adverso. Pero los efectos adversos nosotros empezamos a analizarlos desde un punto de vista muy especial. Pudo haberse prevenido o era un evento que no tenía nada que hacerse para su prevención. Si no tuvo nada que ver para la prevención, ahí no hay ninguna situación negativa en cuanto a la praxis. Y un ejemplo podríamos decir, se administró una dosis de un medicamento a las dosis correctas, de la manera como se indicó en las órdenes médicas y tiene una reacción por el medicamento. Es un efecto adverso, pero no tuvo nada que ver precisamente la voluntad de quien lo hizo. Y eso no pudo advertirse. Pero aquellos problemas, aquellos efectos adversos que puedan prevenirse, entonces ahí sí es donde nosotros empezamos a discutir. ¿Hubo negligencia? ¿Hubo impericia? ¿O hubo dolo? Estamos hablando entonces del servicio como tal, del servicio que puede dar un doctor, un hospital a los pacientes. Estamos hablando de temas de la falta de medicamentos en ese mismo hospital. Estamos hablando de incluso hasta de los traslados de las propias ambulancias en temas específicos. Ahí es cuando podríamos incurrir en un caso de negligencia. Claro que sí. También nosotros tenemos esa oportunidad de ver si fue un problema activo o latente. Activo cuando el profesional de la medicina tiene mucho que ver para ese efecto adverso. Pero latente cuando nuestras instituciones no funcionan correctamente, no hay los medicamentos como dice usted, no hay la capacitación, no hay la transferencia, las referencias adecuadas, no hay los médicos adecuados. En fin, eso es una responsabilidad institucional, ya no es directamente del profesional. Entonces, también eso nosotros tenemos que distinguir cuando alguien lleva una queja a nuestra comisión, tenemos que ver. Fue únicamente el profesional de la medicina y estoy hablando del profesional porque no solamente es el médico, sino nuestra compañera enfermera, nuestro técnico de rayos X, laboratorio, hasta nuestras trabajadoras sociales. Todos estamos inmersos en el acto médico, por lo tanto, somos los profesionales de la medicina. Perfecto, importante entonces definir todos estos tipos de situaciones que se están llevando a cabo, que se presentan en estas situaciones. Al regresar, tenemos ya algunos datos estadísticos que la comisión está manejando respecto a esta situación. Recuerde, puede contactarnos a través de nuestras cuentas de redes sociales para hacer sus comentarios. Alguna duda que tengan, aquí tenemos al doctor para que nos aclare de este panorama. Ya regresamos. Gracias.